Hola, hace poquito, hace un par de días, fue nuestro aniversario de novios, que ya no somos novios, ya somos esposos, pero lo recordamos con mucho cariño y voy a comprarnos un regalo de ese aniversario, que va a ser el nuevo Guitar Hero, para que lo juguemos juntos, acompáñenme amigos, va a ser una sorpresa para Laura. ¡Listos amigos! Ya llegamos, vamos a ir a Liverpool, a ver si encontramos eso, es un pedo porque ya había preguntado y no lo tenían y quiero el paquetito que tiene como dos guitarras, ya saben, pero tenemos fe. Amigos míos, al parecer no va a haber para Xbox One, tenemos para Play 4, para 360, para Wii, pero no hay para Xbox One. ¡Aww! ¿A poco no es el hombre más hermoso que han visto jamás? No, bueno, no, Eduardo no, Eduardo solamente lo puse de relleno para contarles que a mí el hombre es el hombre más hermoso que ha existido jamás, y como todo buen el hombre, no se dio por vencido hasta encontrar el juego. Amigos, lo logramos, sí conseguimos los dos Guitar Hero. Bueno, yo quería el paquete que trae dos guitarras, pero no hubo, entonces tuve que comprar dos de una guitarra y al rato se lo voy a llevar a Laura, a ver qué le parece. Estoy esperando a que me lo den. Les cuento que todos los lugares para jugar están desocupados, menos este en particular, el esmejando FIFA, y no sé por qué les mama tanto jugar FIFA a todas las personas. Yo tampoco me explico por qué a todo el mundo le encanta jugar FIFA viendo tantos juegos tan geniales en este mundo, amigos. Pero bueno, por eso me casé con Miel Hombre. Pero les cuento que no todo fue miel sobre hojuelas para Miel Hombre, todavía tuvo que pasar otro vilipendio para poder tener el juego. Les platico que me cobraron las dos guitarras, me cobraron todo, y ya cuando me iban a entregar me dijeron, Uy, ¿qué crees joven? ¿Qué no tenemos? ¿Qué? ¡Todo es culpa de Eduardo! ¡Eduardo, tú eres el culpable! Y ya me mandaron a otro Liverpool a recogerlo, ya tengo el ticket, entonces solo tengo que recogerlas. Pero, pues primero tengo que ir un ratito a la oficina a trabajar, y ya después me iré para allá. Y también ya después les platicaré, ¿qué pedo? ¡Todo es tu culpa, Eduardo! Y después de trabajar, Miel Hombre lo volvió a intentar. Vamos a tratar de completar la misión, me lo cobraron y no tenían, entonces tengo que ahora ir a otra tienda. Ya llegamos a Santa Fe, yo creo que sí vamos a triunfar. ¡Triunfó, amigos, triunfó! ¡No pudiste vencernos, Eduardo! Están ya los dos, les digo, tuve que comprar dos por separado porque no estaba el bóndol con dos guitarras, pero ahí va. ¡Dios bendito, logramos tener nuestro juego! Y así fue como jugamos todo el día con unos malditos enfermos. Y me di cuenta que ya han pasado muchos años desde que yo jugaba, y ya no soy tan expert como era antes. Amigos, en triste sí. Pero no importa, la verdad fue genial. ¡Qué bueno eres! Es que estás zurdo, amor. ¡Ah, te engañé! ¿Estaba en zurdo? Le hice una pequeña gorma de amor y se lo había puesto en zurdo. Pero luego ya lo puso bien, mierda. Y así fue como nos la pasamos jugando horas infinitas. ¡El kit! ¡Me gusta mucho kit! ¡Los pedos de ser zurda! ¡Ah, ya no la toqué el final! ¡Por ser zurda! Ahí dicen, agarra a los zurdos, solamente pueden tocar el final. Y luego ya nos empezamos a creer unos verdaderos guitarristas, todo rockstar y así. Y empezamos a hacer movimientos geniales de rockstars. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Debe ser por mi manga de tatuajes Y al día siguiente decidimos ir a comer al lugar más delicioso de la historia de Toluca Adiós Morgan, ya nos vamos Ahí quédate Adiós No Morgan Adiós No Fíjense cómo se viene para acá Chequen, chequen Montan Morgan aceptó la derrota Y nos ve muy tristes desde la ventana Adiós Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo como... No, Montano ¿Dónde? No manches, pasó súper cerca Es que había pasado un bicóptero súper cerca de nosotros Y como somos pueblerinos, nos emocionamos un buen como pudieron observar, amigos Y como yo tengo 8 años, me emocioné Yo también Bueno, vieron un pedacito, ¿no? No pude grabar todo Oigan, vamos a ir a... Ahorita vamos a ir por Diego Y luego vamos a ir a comer a un lugar súper genial ¿Se acuerdan que en el video de One, two, three, couple stack o algo así? Este, Jano perdió Y su castigo era invitarme a comer a mi lugar favorito en todo el universo Y es donde vamos a ir Y bueno, entonces vamos a ir hoy y él va a cumplir su castigo Y nos va a llevar a comer comida deliciosa, mil Es un lugar donde nos gusta mucho ir a comer Nos la vivimos ahí La verdad nos tratan súper bien y la comida es deliciosa De hecho, en nuestra boda dimos de comer de su menú Porque soy tan fan que dije Por favor, tengo que tener esto en mi boda Y sí, dimos de comer de su menú Y está súper rico, de verdad Toda la gente estaba así Por favor, Evalina ¿De dónde es la comida? Y bueno, el día de hoy van a ver de dónde es Y pues nada, vamos para allá Sí, amigos Mi gordura no conoce fronteras Y decidí que mi restaurante favorito diera el menú en mi boda La verdad se los súper recomiendo Si están por acá en Toluca Los invito a que vayan Está en Avenida Solidaridad Las Torres, número 830 Y si son del DF, también vayan Está como a 20 minutos nada más de Santa Fe También les pueden hacer menú para sus eventos Y cuando vayan y prueben eso De verdad, amigos Se van a acordar de mí en cada bocado Porque es delicioso Los amo Ya llegamos, amigos Ya llegamos, amigos Ay, qué rico Muero Muero por comer ya Vamos a saludar Hola Como ven, está como el food truck aquí afuerita Y tienen aquí sus mesitas también Hola Nivel de gordura, 2 puntos Los del restaurante ya nos conocen de tanto ir a comer Y comer Estaba viendo que Anaí todavía tiene carrera artística Yo no sabía ¿Es Anaí, no? ¿O quién es? A ver, déjenme ver Súper sí, es Anaí Ahí está Diego trae su... ¿Cómo se llama? Freddy A su Freddy de Five Nights of Freddy Y a mí no me terminan de gustar Están como bien diabólicos los monos Pero eso lo digo porque soy una señora preocupada Ya no soy una joven Ya soy una auténtica señora Hace años, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Las almas de los niños ¿A ti te gustan esas cosas? No ¿Verdad que no? Yo como soy... Como tengo 250 años Menos Yo soy de la generación de los snorkeles Sí, es raro Aquí pones un video de los snorkeles Y hoy presentamos... Viaje hacia la fuente Hemos despegado En esta época del año nos reunimos todos para celebrar el milagro del vapor Ay, qué cosa tan más hermosa, ridícula Y ahora los niños ven pura muerte, maldad y destrucción Como Five Nights of Freddy's Soy una señora preocupada ¿Ya sabes qué vas a pedir? No Todavía no sé Yo no sé, yo creo que voy a pedir este Este nunca lo he pedido y tengo ganas de probarlo ¿Tú Diego, qué vas a pedir? ¿Un hot dog? Sí, es este Y yo, como siempre, amigos, vienen fomentando mi alcoholismo, amigos No lo hagan, es terrible Terrible y destructivo alcohol ¿Cómo dice mi papá? Desintegrador de familias Desintegrador de familias Vean este veneno Qué rico ¿Te vas a comer todo eso, Diego? Vean nada más, amigos Cocino, queso, papas No, no puedo Lo amo, soy fan Entrenle Vean esto Vean esto Tiene tres pisos de aros de cebolla Cocino, queso No, no puedo Más queso y más queso Es de tres quesos Vean el tamaño O sea El tamaño es humano Yo pedí la de camarón Porque pues soy la rara Siempre Entonces a ver qué tal, amigos A continuación el hombre va a intentar darle una mordida Completa A esta cosa gigantesca No manches Está del tamaño de tu cabeza Va Una, dos Y luego nos preguntamos Por qué subimos seis kilos No deja de comer el hombre Somos como dos marranitos Y me engorda Oigan, ya vieron qué es Son Oreo Miren, galleta Oreo Frita Con helado Con helado y chocolate Qué rico Aquí no tocas Aquí En Ecuador Podría darme su amor Para saber Espera ya Jano ya se coló Porque le vale madres el mundo Ya está aquí adentro Buenas tardes ¿Qué va a querer? Que nos va a platicar Nos dejaron pasar Porque ya como que bajó un poquito La verdad es que nos colamos Yo honestamente yo creo que sí es de mi top dos o tres de lugares de comida Yo también Precisamente ya también Laura les contó que ellos son los que nos dieron la comida para la boda Todo el mundo estaba así como que guau, 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 guau Como ustedes no fueron a la boda amigos no sabían qué comida era Pero por eso se las recomendamos Exactamente Ya se va a quedar a trabajar aquí Miren al dueño Guau, guau Y así es como termina otro video El día de hoy aprendimos que habrá muchos Eduardos en nuestra vida Pero nunca debemos dejar que nos venzan Y no a los Eduardos Recuerden que los queremos mucho Y les mandamos muchos abrazos Bye